Esta es la historia del actor que tuvo más de mil mujeres y al día de hoy está solo y abandonado por sus propios hijos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Andrés García fue uno de los actores más emblemáticos de las décadas 70 y 80. Lo podemos catalogar como una leyenda viva del entretenimiento latino. Como muchos han dicho, el consentido de Dios, pero más consentido de las mujeres. Con más de 100 películas y demasiadas telenovelas muy recordadas, su personaje en la vida real, él como persona, es lo más interesante que podemos encontrar. La verdad es que su historia es digna de llevar a la pantalla. Él nació en República Dominicana, hijo de exiliados españoles, se hizo famoso de la nada en México, país al cual emigró muy joven. Su vida ha tenido muchos altibajos, los cuales hasta han llegado a ser clasificados como peligrosos. Tuvo una enfermedad terminal, le picó un alacrán, tuvo un percance en helicóptero, en dos ocasiones atentaron en contra de su vida, es hipertenso. Estuvo a punto de irse de este mundo cuando le reventó una vena en la cabeza. Padeció de la enfermedad terminal en la próstata y actualmente se está recuperando de una operación en la columna vertebral. Además de que superó su adicción al tabaco, al alcohol y a sustancias ilícitas. Podemos decir que a este hombre le pasó de todo. Justamente él se convirtió en todo un ídolo de los hombres por su famosa bombita, una prótesis peniana que tuvo que usar gracias a la impotencia provocada por el tumor. Este actor tuvo por lo menos tres bombitas y hasta en una ocasión tuvo que ser llevado al hospital por exceso de actividad sexual. En una entrevista cuando el tercer aparatito ya estaba así como que medio fallando, García mencionó El doctor me dijo que dura toda una vida, luego otro me dijo que dura más de 15 años, pero a mí ninguna me ha durado más de 7. Aunque él sea auxiliado de diferentes tratamientos, el intérprete de telenovelas como El privilegio de amar y tú o nadie ha gozado como nadie y ha confesado que ha tenido encuentros con más de 1.600 féminas. Así es, si tú creías que por estar con dos o tres ya eras todo un semental, este señor le quitó el premio a todos. Pícaro viril seductor y macho dominante es la imagen con la cual muchas personas lo asocian. Su debilidad son las mujeres y entre sus conquistas se encuentra la modelo Carmen Campuzano e Irma Serrano. Pero a pesar de que ha tenido una infinidad de mujeres en su habitación, él solamente se ha enamorado de 8 o 9 de ellas. Una de esas mujeres fue la norteamericana llamada Sandra Bale, con quien se casó a solo 7 días de conocerla en Acapulco. Y que es la mamá de dos de sus hijos, Andrés García Jr. y Leonardo García. La otra actriz fue Sonia Infante, sobrina del ídolo mexicano Pedro Infante, con quien mantuvo una intensa relación en los años 80. Se puede decir que este fue su amor más intenso de la vida de ambos. Aunque su romance no duró tanto tiempo, fue suficiente para que llegaran a filmar algunas películas juntos. Y es que precisamente en una de ellas, la pasión traspasó la pantalla y al parecer no aguantaron más. Llegando a consumar el acto, frente a todos los técnicos del set, García había asegurado que la pasión y la química entre ellos, causó que terminaran haciendo el amor mientras estaban grabando la película. Ahora sí se puede decir que esta película fue basada en hechos reales, y vaya que fueron muy reales. Justamente el actor en muchas entrevistas, ha mencionado que ellos realizaban el acto más de 20 veces al día, literalmente en todos lados. Margarita Portillo es el otro nombre de los romances que marcaron la vida del actor. Su relación data del 2001, y ha sido quien ha estado con él en los últimos tiempos, hasta hace dos años cuando se divorciaron. Sin embargo, se siguen acompañando. Y es que justamente se ha dicho que el actor tiene más de 18 hijos, cosa que él ha negado. Mencionando que no se ha hecho ADN con algunos de sus hijos, a los cuales él llama Andresito, Leonardo, Andrea y Michelle, son los que lo han abandonado, y que lo han dejado a su suerte en estos tiempos. El hijo de su ex esposa Margarita, a quien él llama Andresito, es quien lo visita y cuida de él, incluso dejó entrever que es él quien recibirá su fortuna. Hoy en día, el histrión de 78 años de edad, vive completamente solo en Acapulco, y confiesa que no pasa penas económicas, porque en sus palabras, me la pasé 57 años de mi vida trabajando, sin parar, y tengo que tener mis ahorros. Ahí la llevo, dejé lo suficiente para mantenerme. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca del actor Andres García. Recuerda que para enterarte de esta y otras noticias, en Facebook lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, no olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda que subimos videos todos los días, nos vemos muy pronto, bye.